No te quedas para el siguiente año. Ese es el sistema. ¿Por qué no lo utiliza para los materiales? ¿Por qué no lo utiliza para los materiales? Para los materiales. Por lo menos los materiales. Por lo menos los materiales. ¡Vamos! ¿Una cero? Vale, sí, vamos. Muy bien, muy bien. Va, el punto... Un igual, ¿eh? Buenas, buenas, muy bien. Cambiamos perfecto. Uno, dos. Muy bien. Muy bien. ¡Venga, acércate ya bien! ¡Mírala bien! ¡Estamos colocados! ¿Para que para la boca? ¿Para que la boca? ¿Para que la boca? ¿Para que la boca? ¿Para que la boca? ¡Para que la boca há sabor! ¡Para que la boca! ¿Está jugando muy bien hoy, eh? ¿No está jugando bien? ¿Cuánto vale? Bien Venga, va, va, Jesús Venga, va, 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 va Venga, va, 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 va Venga, va, 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 va Venga, seguí al punto, seguí al punto, va Venga, va, va Presiona de revés, presiona un poquito de revés Grande, grande Va, 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 va Va, 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 va Está bien, está bien A ver, 10 Venga, va, 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 va Venga, tranquilo, 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 venga No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, muy bien, muy bien, muy inteligente a los otros Ataque invertido, ahora, venga, no pasa nada, venga, vamos allá, vale, no, fuerte, vale, No pasa nada, no pasa nada, vale, tal vez, vale, igual, si entriste la intento. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien sacado! ¡Venga, Héctor! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está el momento, nada más, sin forzar! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Venga, sin forzar! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuánto es? Suavito. ¡Eso! ¡Aplausos! No te sorprendió solamente una cosa. Este chico vende a precipitarse, ¿eh? Cuando tú le pases, le metes la bola, le metes bola nada más, y él se precipita y le tira fuego. En cambio, si tú le juegas fuerte, es lo que está acostumbrado. Es decir, esto no va más largo y tal, este le está acostumbrado a estar ahí detrás, y está ahí detrás muy bien. Es que va con los cortes, uno largo, uno copal. Porque él está esperando, porque él está esperando dos seguidas a la derecha. Estaba acostumbrado a dos seguidas a la derecha. ¿Cambiar? Sí, para pelotas blancas. No se juega. 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 Pero es eso, Jesús. Es decir, a él le va peor, las pelotas blancas, tontas. Fue cuando empezó, se precipita, las tira a la red, porque era antes de diez. Las pelotas, sencillotas. Estos dos últimos puntos que ha ganado. Es bonita. Hay que seguir el punto, porque mete pelotas a la mesa, y tienes que ir. No, 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 no. Igual que tenés dos, vas a ponerle el cárcel, y te metió uno de él. Bueno, pues ya sabes, no le hagas un poco a él. Se juega tú, para ti. No para él. Venga, Jesús, vamos allá. Bien. Bien, bien. Vale. Uno a cero. Bueno. ¡Ay,elve. Es truí. No era nada. Bueno, Polo ser7. ¡Muy bien! ¡Cresenta ahí, pas 포인, mano, que desempeñe 4-0 Mira la bola Mira la bola 4-1 1-5 1-6 Bien Sí, 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 hasta el final 7-1 Vale, muy bien 8-1 Bien hecho, bien Y ya 2-8 2-8 1-6 ¡Gracias! 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 ¿Pero dónde es que...? ¿Dónde? ¿Omás? ¿Otra vez? Sí, pero pone roto, ¿no? Sí, sí, sí... El Celano juega ese día adentro también. No sé si tienen el pabellón ese día. Entonces, en el de nuevo partido, por ahí en dos. Entonces, bueno, estamos bien. Yo me voy a vivir esta semana a ver si lo podemos levantar. Luego vamos ahí. ¡Venga, no pasa nada! ¡Venga, no pasa nada! ¡Venga, no pasa nada! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Gracias.